Antes de las emociones y vamos a empezar a hacer un fluido para que toda la emoción que ella carga la vamos liberando y todo lo que vamos a hacer en su carita que es activar el colágeno de la propia piel, entonces con la piedra va a ayudar a que el rostro cambie, quite manchas y todo lo va a hacer la piedra. Ya activamos de aquí a los huesitos de la clavícula, después a la mitad del mentón vas a hacer esto perdón de la mejilla porque este es el mentón y aquí a la mitad y luego a la otra mitad. Luego abrimos de aquí, de donde nace el cabello y te vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A la mitad de la vida. Ajá, y luego del otro lado igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después en la frente y jalas, al otro lado y jalas. Luego a la mitad y aquí ya estamos haciendo lo que es también la reflexología de por medio de la cara. Ajá, y ya empezamos hacia arriba, a dar masaje hacia arriba. Ajá, vamos tocando su carita para darle confianza. ¿Cuántas veces lo tienes que hacer? Tres veces, tres veces, ajá. El lado derecho, tres veces. Ajá, y cuántas veces se puede hacer este masaje al día? Tú lo puedes hacer una con una vez que lo hagas al día, dos veces a la semana vas a ver resultados. Ajá, y aquí en la parte del cuello te vas a ir todo hacia arriba, todo hacia arriba. Ajá, nada hacia abajo para no maltratar la piel y no, en lugar de activar, entonces vamos a hacer que se cuelgue la piel. Entonces todo hacia arriba, vamos a ayudar mucho para estas manchitas que ella tiene en su cara. Si ella diario se hace su masaje, ella sí, podríamos recomendarle un masaje diario. Una vez que tenga su piedrita, va a ayudar mucho para esas manchas. Va a activar solito el colágeno de la piel. Después de que hacemos este masajito con nuestra piedra, puede tomar agüita ionizada, ya sea con las banditas o aplicarse con nuestro spray. Ajá, las banditas y todo va a ser diferente. Ajá. Gracias. Sí, muchas gracias.